Vamos a hablar de la paronomasia. Así hablamos de palabras parónimas en casos como Roma, Soma, Toma, Loma. Tenemos también Roma, Ramo, Remo, Rimo. Esta vez solo cambia una vocal. Vamos a ver ejemplos. Mi gozo en un pozo. Es una frase hecha que se dice cuando algo nos desengañan, nos desencanta. Quien parte y reparte se lleva la mejor parte. No siempre es igual, pero es la verdad porque las madres lo hacen, lo reparten, lo parten y no siempre se llevan la mejor parte. ¿Dónde dije digo? Digo Diego. Eso se dice muchas veces cuando alguien miente y dice que no ha dicho lo que dijo.